Bueno, esta es la parte interior del zoco aquí en Zahara y como veis es así muy curiosa, ¿no? En plan industrial, con música animada, los camareros así hay alternativos, pero muy simpáticos. Entonces tiene una mesita por aquí para sentarte, bajitas, aquí unas más altas, ¿vale? Y tiene una terracita fuera, entonces nosotros nos hemos sentado en estas mesitas altas de aquí y tiene también una terraza aquí fuera, ¿vale? Aquí lo veis. Vale, esta es la terraza del zoco, la veis desde esta perspectiva, ¿vale? En esta cabecita de Zahara o Satún.